Una vez más, dando la gracia a Dios por darnos la oportunidad de este pasado fin de semana conseguir la suma de 2 millones para hacer el laboratorio, construir el laboratorio de cateterización allá en la república, que nada más hay un solo, y no limitan la forma de usarlo. Primera vez esa suma alcanzada, lo más que habíamos alcanzado era 1.1, creo que fue, entre años diferentes, tú sabes, anteriormente, pero este año, gracias a Dios, logramos esa meta. Gracias a los sponsors, por el apoyo, gracias a Reese Carton, por abrir la puerta, tú sabes, y gracias a toda esa celebridad y toda esa mitad de uno, que de una manera u otra ayudaron a que esto suceda, entonces, yo más que contento de saber que esos niños ya van a tener un laboratorio de esa magnitud, es algo que me llena de mucho regocijo, mucho huyo, porque yo sé la forma en que muchos de ellos no tienen la posibilidad económica para poder recibirles esas operaciones. Gracias, papá Dios, porque sin él, esto no se da. Así que el laboratorio va, y lo quiero. ¡Suscríbete al canal! Amén. I don't got it, I don't got it. That's the best shot of the day. There you go, gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu participación aquí en este evento ayudando a niños de la República Dominicana. Para mí siempre es un honor, imagínate. Yo creo que cada vez que tú puedes darle tu tiempo para tan noble causa es un no-brainer. No tienes ni que pensarlo. Y apoyando a nuestro hermano David, estamos con él siempre. Ya está en el salón de la forma dominicana. ¿Qué espera del negro en el Hall of Fame? Oh, que tiene que ir directo. Directo. Ese hombre dio demasiado palo. Entiende. Eso no hay ni que votar por eso. Y David es un Hall of Fame en el terreno y fuera del terreno. Y eso lo sabemos nosotros que estamos cerca de él también. Demasiado bonito. Está aquí para ayudar a los niños. Está aquí para ayudar a David a la fundación de los niños. Para ayudar a los niños. Esto es demasiado bonito para nosotros aquí. Hola mi gente. Gracias por ver el video.